Música Muchísimas gracias por continuar con Uno Más Uno. Aquí tenemos, y nos honra recibirlo, a don Jorge Subero Isa, pasado presidente de la Suprema Corte de Justicia y pasado miembro también del Tribunal Superior, del Consejo Nacional. De la magistratura, que es el que elige las altacortes. Así es. Y bueno, es oportuna su visita aquí, magistrado, porque su opinión vale mucho. Ahora que se está tratando de sustituir a cinco jueces que salen del Tribunal Constitucional. Incluyendo el presidente. Incluyendo el presidente. Se está repitiendo la misma metodología, que yo no sé si sigue siendo válida, tan válida como lo fue en principio, de abrir un espacio para que se inscriban los aspirantes y luego hacer consultas públicas con esos aspirantes. ¿Qué le parece? Sí, muchas gracias. Yo tengo muchos buenos recuerdos de esta edificación porque resulta que yo recién graduado, por los años, posiblemente de 74, 75, al primer programa de televisión que yo asistí fue aquí en este edificio cuando se entraba por la calle de atrás. Y posteriormente, después de que tuve una Suprema Corte de Justicia, el 5 de agosto del año 1997, asistí aquí por primera vez siendo presidente de la Suprema al programa de Uchi con José Ramón, con el ingeniero Ramón Núñez. Así que me siento muy bien. Mire, yo creo que ese proceso de eleccionario del Tribunal Constitucional no va a ser nada diferente a los anteriores. Se va a seguir siempre la misma práctica, se van a someter a evaluación, se van a ver los currículos de cada una de las personas y se escogerá a aquellas personas que les convengan a los intereses políticos. Todavía aquí existe la tendencia de que no hay posibilidad de uno ascender a una posición de las altas cortes si no tiene un respaldo político. Esta no va a ser la excepción. Lo importante es que se haga de manera transparente y de manera clara, no importa. Yo soy de los que creo que si me preguntan, bueno, ¿cuál sería el perfil que debe tener un juez del Tribunal Constitucional? Yo me conformo con que sea honesto, con que sea honrado y con que sea laborioso. Muchas veces... Y capacitado, ¿no? Yo la capacitación, principalmente si lo asocian con el constitucionalismo, yo no le doy tanta importancia porque el constitucionalista no nace, sino que se hace. Y hoy en día, con tantas fuentes de información que tenemos disponibles, es cuestión de un par de meses para uno ponerse ardilla en medicina nuclear. O sea que yo creo que se va a seguir. Es un gran reto que tiene el Consejo Nacional de la Magistratura, toda vez, que se va a sustituir a su presidente, que se eligió siendo yo, mi voto fue obviamente favorable en aquella ocasión, en diciembre del año 2011, a Milton Ray Guevara, una personalidad de la República Dominicana que le ha dado prestigio al Tribunal Constitucional, un prestigio que lo tenía él ganado ya cuando llegó. Entonces, ponerse los zapatos de Milton Ray Guevara es una tarea bastante, bastante difícil. ¿Usted podría ser sustituto de él? Pero no tengo edad ya, tengo entendido que hay una... 76 años por ser un hombre jovencito. Que hay una provisión. Sí, yo estoy alto hasta hacer... Balaguer a los 95, era candidato presidencial. Sí, pero es la única, tanto para la Suprema Corte de Justicia y creo que para el Tribunal Constitucional, no estoy seguro, creo que la limitación son 75 años. Sin embargo, no hay limitación para ser presidente de la República. Sí, qué cosa. O sea que es una de las incongruencias que encontramos. Pero yo espero que se haga una buena selección. Se va a sustituir un grupo importante que va a trascender más allá de los periodos electorales que vienen. Es muy importante siempre que haya una sintonía entre el Poder Ejecutivo y los demás poderes del Estado. Eso es muy importante. Yo no digo una convivencia, es decir, un contuberno, no un contuberno, pero sí tiene que haber una cierta convivencia. Parece que están contentos los miembros del Consejo que provienen de distintas parcelas políticas y de distintos poderes estatales. El Senado, la Cámara de Diputados, la propia Suprema Corte de Justicia. Sí, yo creo que la diversidad de criterios que concurren en el Consejo Nacional de la Magistratura es una garantía de que se pueda hacer una buena selección. Y se supone que se está negociando. Usted ha dicho algo que es reiterativo, usted lo había dicho en otras ocasiones, que ahí se producen negociaciones políticas y que los partidos políticos, el liderazgo político, incide definitivamente en quienes serán los recogidos. Es que es natural, o sea, en ningún país del mundo, yo no lo conozco, no se asciende a una posición de ese nivel si no es con un reparto político. Yo digo en el caso de nosotros, todavía no se ha dado una Suprema Corte de Justicia más independiente que la que yo presidí en el año 1997. Sin embargo, fue fruto de un acuerdo político. ¿Y lo consultaron a ustedes? Lo consultaron a nosotros, se consultaron a los partidos políticos, todos los partidos políticos estuvieron de acuerdo. ¿Y por qué lo niegan? ¿Por qué dicen que no? Son mezquindades. ¿Y ese concurso que va gente ahí a veces a...? Son mezquindades, porque realmente es una realidad. O sea, yo mismo nunca negué. Yo sin la propuesta que hizo el Partido Reformista de mi persona y el apoyo de Peña y el apoyo de los demás, no hubiera sido posible. Y así pasa con todo el mundo, porque es que es muy difícil. Porque, por ejemplo, en el Tribunal Constitucional, todas, todas, sin excepción, las decisiones que toma el Tribunal Constitucional tiene un carácter político. Sí. No partidista, sino político. Político. Porque no hay un ente más político que el Tribunal Constitucional porque su materia prima es la Constitución y es el principal instrumento político que goza la nación. Es como yo decía los otros días en mi cuenta de Twitter. Usted no le puede pedir a un político que actúe de manera independiente a lo político. El principal político del país es el presidente de la República. Todas las actuaciones que realiza el presidente de la República tienen que estar revestidas del carácter político. No tiene asuntos personales, todos son políticos. Y así ocurre con esta... Pero... Son políticos y ponen los intereses partidarios por encima de los intereses de la nación. Eso sí es peligroso. Eso sí es peligroso. Yo pongo el caso, por ejemplo, a mí me tocó muy de cerca, por ejemplo, en este mismo programa lo he relatado en otras ocasiones, con un político, carta cabal, que fue Pedro Romero Confesor. Sin embargo, don Pedro Romero Confesor, que fue consultor jurídico de Baraguérez en el 94, sin embargo, nunca llevó la política al seno de la Suprema Corte de Justicia. Por eso que yo he dicho, yo no le tengo miedo a los políticos. Lo que yo le tengo miedo es que los políticos lleven la política al seno de la institución a la cual le pertenece. El presidente del Tribunal Constitucional, que sale ahora, don Milton Rey Guevara, era un hombre del Partido Revolucionario Dominicano y ocupó puestos, si menos, en los gobiernos del PRD. Sin embargo, ahora que él sale, la mayoría de las opiniones del liderazgo nacional favorecen su trayectoria, lo que hizo en este orden. De manera que se podría también pensar en gente que proviene o ha estado en las filas partidarias y que tienen condiciones excepcionales como para formar parte de este organismo. Yo pienso en un Esqueda Guerrero, que no sé si apira, no estoy mencionando un nombre, ¿verdad? O si le gusta. Pero Esqueda Guerrero no sería un hombre... Sí, obviamente. La experiencia política, la experiencia práctica de Emanuel Esqueda sería un presidente excepcional. Yo mencioné el otro día, por ejemplo, a una persona que yo creo que reúne las condiciones es Flavio Darío Espinal. Flavio Darío Espinal, sí, sí. Aquí hay mucha gente. Un hombre joven, además. Sí, además joven. Y Aura Celeste. Aura Celeste fue mi compañera en la Junta Central Electoral con César Letreja Saldalá, es una persona excelente. Extraordinaria. Aquí hay mucha gente buena. Pero esa gente no se ha inscrito ni se va a... Porque hay muchas personas honorables que le tienen miedo a ese maratón y que no van a buscar los cargos tampoco, ¿verdad? Bueno, lo que pasa es que se da la idea, se da la sensación de que si usted se inscribe, usted está buscando un empleo. Sí. Y no es así necesariamente. Y no necesariamente... Porque hay gente que está bien realizada en la sociedad. Lo que mencionamos, eso mismo que mencionamos. Y miren que dentro de los candidatos, de las personas que se han inscrito, yo he visto el nombre de muchas personas valiosas. Principalmente los provenientes del Poder Judicial. Pero dicen, he oído algunos juristas decir que ya en el Tribunal Constitucional hay una presencia significativa de jueces y que debería de tomarse en cuenta esto de las academias y la... y la política. Son carácteres doctrinarios porque es que resulta que el Tribunal Constitucional y por eso tenía yo tantas reservas aquella vez cuando yo desde el seno de la Suprema Corte de Justicia me opuse. Es que el Tribunal Constitucional es el órgano eminentemente político de la nación. Porque la Constitución de la República no dice lo que ella dice. La Constitución de la República dice lo que dice el Tribunal Constitucional que ella dice. Sí. Que es un asunto totalmente distinto. Por eso es que la interpreta y a cada momento el Tribunal Constitucional incursiona en asuntos que realmente de su competencia depende de la interpretación que le den. Pero yo creo que realmente nosotros se dice bueno, hay un... principalmente Finjón mantiene la posición de que ya hay demasiados jueces de carrera en el seno del Tribunal Constitucional. Parece que ellos pretenden que se le dé un giro a la política. Muchas veces somos muy dados a cambiar. Cambiar criterios. Y eso es muy peligroso porque eso va... Es un atentado a la seguridad jurídica porque la seguridad jurídica uno de sus fundamentos es la predictividad. Se supone que cuando usted lleva un caso en un tribunal no importa que sea constitucional o no le van a fallar de la misma manera que se falló anteriormente porque eso es la predictividad. Es la seguridad jurídica que tiene una persona de que en mi caso se va a conocer de la misma manera y que no se van a cambiar las reglas de juego. Hoy en día... Eso pasa en las naciones más desarrolladas del mundo. En la constitución de los Estados Unidos o en Europa cualquier de los países europeos no se está cambiando todos los días. Porque no es un instrumento no es un traje a la medida. La constitución de la república debe... Entre más solera tiene entre más solidez y entre más antigüedad tiene una constitución más se afianza en la conciencia. ¿Y usted ha pensado en algunos nombres para... Entre lo que se podría elegir sobre todo la presidencia de este órgano tan importante? Mire, la opinión mía a pesar de tener yo ya bastantes años que salí de la Suprema Corte de Justicia todavía tiene un peso muy específico muy específico un peso importante y yo nombrar a alguien pudiera verse como como que estoy proyectando a alguien. Pero si son buenos candidatos no pasa nada. Yo mencioné el perfil por ejemplo personas con ese perfil de Flavio Darío Espinar y Manuel Egea Guerrero pueden aparecer todavía ahora Celeste ahora Celeste pero realmente aspiran... ¿Y el director ejecutivo de la FIM? Excelente candidato sería Sergio Turio pero excelente porque tiene una visión política tiene una visión de Estado tiene una visión de la sociedad civil de la sociedad dominicana ahora ¿Aceptaría él una posición? Ese es el problema que hay que ver. Bueno, dice que no pero tal vez que sí es posible porque aquí pasa eso también es posible aquí hay gente que muchas veces diciendo no es diciendo que sí pero no sé el caso de Sergio Turio no he hablado con él pero no sé si le interesa o no. Magistrado déjeme una visión panorámica un poco del Estado ahora mismo de la justicia de los tribunales y del ministerio público ¿Usted cree que estamos un poco estancados en materia de agilizar procesos de impartir justicia imparcial independientemente de la condición social o socioeconómica de la gente? ¿Qué tanto hemos avanzado? Mire, yo creo que la justicia sigue teniendo los tres elementos que yo siempre he caracterizado incluyendo la mía mala lenta y onorosa cara la justicia dominicana todavía es una rémora que viene de tiempo muy atrás principalmente lo relativo a la mora judicial la mora judicial es un cáncer que tiene la administración de justicia en la República Dominicana lo que pasa es que la justicia principalmente la justicia penal para que funcione más o menos con ciertos niveles no de perfección pero sí de eficiencia requiere de 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 un acceso mayor de la población a la justicia requiere que sea por eso no de pena tanto la intermediación por ejemplo no el yo planteaba cuando yo planteaba la segunda ola por ejemplo de reforma judicial yo decía mire la justicia dominicana es independiente a ese juez formado en la escuela durante dos años usted no le puede venir a hablar de que para un caso porque yo no le deben la posición yo sí pero la gente me decía son independientes pero pero siguen siendo ineficientes o sea los casos tardan mucho tiempo por ejemplo ahora estos casos procesos penales de importancia mire el tiempo que van a no lo que tiene en corrupción que está siempre vinculada a la política eso es eso no marcha el tiempo hay expedientes de 12 14 mil páginas cuando se van a terminar eso posiblemente cuando terminen esos procesos ya terminó el plazo de los 4 años y eso esos procesos tan largos esos expedientes con tanta documentación para mí son innecesarios o sea una acusación no requiere de 12 mil páginas para sostenerse las grandes acusaciones en los procesos en los grandes procesos judiciales del mundo se han resuelto con 40 o 50 páginas pero es que dice el ministerio público que hay que sobreprobar en los casos de corrupción lo que hay que probarlo yo la sobreprueba no la veo hay que probar los elementos y yo creo que la corrupción es verdad la corrupción es difícil de probar pero yo creo que un elemento muy fácil de probar si una persona de corrupción es que hace una persona corrupta bueno buscar una casa buena buscar un carro bueno cambiar la mujer porque ya la encuentra que es muy fea buscarse una casa en la playa o una casa o sea hay elementos materiales que se evidencia y que son que son y tiene que explicar el origen de donde la misma constitución de la república establece establece que usted tiene que probar como funcionario de donde usted obtuvo sus bienes invertir en lo que se hablaba de invertir siendo yo columnista del periódico hoy antes de entrar en la suprema corte de justicia y antes de entrar en la junta central electoral yo publiqué un artículo más o menos que decía de la presunción de inocencia y la presunción de culpabilidad y donde yo planteaba que en materia de corrupción debe haber una inversión del fardo de la prueba que es el corrupto que pruebe de donde obtuvo pero eso lo planteó mucho tiempo leonel fernández leonel fernández lo planteó cuando era aspirante en la gestión del 96 pero al final no lo practicó eso no lo practicó entonces la corrupción es difícil de probar pero no se justifica pero no es imposible no es imposible no se justifica bajo ninguna circundancia un expediente de 12.000 páginas y no hay magistrado una cota de responsabilidad de los tribunales que amende que tenemos códigos garantistas sabe que a veces la defensa incidenta los procesos y justamente juega alargarlos para que se caigan pero es el juego el juego legal o sea antes estábamos acostumbrados a que se sometiera a la justicia a una persona no importa un caso de corrupción no le pongamos el apellido pero se llevaba como caña para el ingenio porque no había un respeto al debido proceso constitucional hoy en día a usted hay que juzgarlo pero juzgarlo conforme a lo que dice la constitución mucha gente dice bueno que el código procesal penal es muy garantista no 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 la constitución era garantista por eso yo he dicho mire deroguen el código procesal penal si quieren y si dejan la constitución vigente existen las mismas garantías porque la constitución de la república es más garantista que el código procesal penal o sea la culpa no está presupone que el código procesal penal vino a agilizar los procesos debió de garantizar que los procesos avanzaran si no hay duda no hay duda que pasó con el código el código para que funcione es un sistema tiene que haber una combinación tiene que haber como una planta de ciclo combinado entre el ministerio público y la judicatura si no hay esa armonía esa sintonía entre uno y otro no va a funcionar porque es un sistema o sea la administración de justicia penal es un sistema que debe funcionar en coordinado el ministerio público con los jueces y muchas veces falla eso si me dirán bueno estamos peor no 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 nosotros estamos mucho mejor que antes hay que recordar por ejemplo cuando yo en la época del 70 yo me gradué el 25 de marzo de 1970 y era una época una década muy dura del ejercicio profesional donde tomo todos los jueces penales del distrito nacional de los militares todos y muchos de ellos que estudiaron después de viejo si pero lo de estudiar después de viejo no es un pecado claro que no lo es es una labor pero es más difícil es más difícil hoy en día señores hoy en día tenemos a la mano a tiro de un clip todos los conocimientos que usted quiera o lo hacemos nosotros personalmente o lo hace la inteligencia artificial pero hoy yo creo que el problema hoy en día es el exceso de información que tenemos es uno de los problemas que tenemos que nadie tiene capacidad para procesarla para discriminar cuál es la buena la buena y cuál porque no hay tiempo este mismo problema y me salgo un poquito del tema de lo que ocurrió el sábado pasamos a zona colonial eso es un problema gravísimo de preocupante preocupante ¿por qué? porque es un reflejo de la sociedad dominicana actual que las leyes lo van a resolver no hay ley que resuelve ese problema que las autoridades lo van a resolver hay policía que no resuelvan o sea no es cuestión de meter policía es un asunto social tiene un nacimiento tiene un origen eminentemente social a mí me preocupan dos cosas de manera fundamental primero ese problema social que está ocurriendo en el país la descomposición que hay por un lado y el problema con Haití que es el otro que son dos problemas con los que estamos conviviendo en la actualidad y que los hijos y los nietos de una lo están viendo pero yo estoy esperanzado en el país estoy esperanzado que el proceso eleccionario va a transcurrir diáfanamente sin ningún magistrado y sobre los esfuerzos que ha estado haciendo el gobierno por tratar de independizar el ministerio público ¿qué opinión le merece? no hay que alabarlo y lo alabé desde el principio pero está como estancado eso pero lo he dicho desde el principio no estoy no estoy diciendo nada nuevo nadie duda de la independencia de la procuradora general de la república de Miriam Germán Brito nadie duda el primero que la apoyó públicamente fui yo y la impulsé cuando ella la juzga y fue designada casi por aclamación pero pero y ahí viene el pero yo prefiero en vez de un procurador general de la república independiente una procuraduría general independiente y no la tenemos como órgano no porque va a depender del criterio del gesto del humor con que amanezca el presidente de la república porque el decreto su permanencia en la posición va a depender de un decreto por eso lo de la ley es importante por eso que yo y yo creo en una de la ley magistrado creo que se corresponde con una propuesta suya de mucho tiempo y era de que la la suprema corte de justicia pero lo mismo me puede decir de la procuraduría tenía muchas tareas administrativas que les restaban tiempo para cumplir con la impartación de justicia lo mismo pasa con el ministerio público igual porque yo aspiro a una inamovilidad del ministerio público del procurador general de la república pero hay que modificar la constitución y entonces la oposición dice que se puede colar ahí es de temor a la modificación de la constitución peleando que se va a colar como usted dice el tema de la religión leonel fernández por ejemplo decía el procurador general de la república no puede ser independiente tiene que ser una dependencia del presidente de la república porque el procurador general de la república es el brazo político del presidente en el área judicial ese era el criterio y lo ratifica lo ratifica magistrado o sea no acabó el tiempo pero quisiera de manera resumida que nos diga un poco que usted espera que va a ocurrir en la elección de los nuevos miembros del tribunal constitucional y especialmente en la presidencia mire yo aspiro que se yo lo veo como una aspiración y es que aspiro que se escojan las personas más idóneas posibles o sea por eso vuelvo a repetir para mí me conformo con la honestidad con la honradez con la laboriosidad si se reúnen esos tres elementos yo creo que hemos ganado mucho todos van a salir muy bien o sea los que salen han hecho un papel magnífico yo creo que a pesar de la oposición mía en principio al tribunal constitucional en la actualidad una evaluación de ese tribunal constitucional tiene mucho más luces que sombras y lo que preferimos o lo que aspiramos es que la quien vaya a escoger como presidente que se vaya a carzar las votas de Mirton ¿Puede ser una presidenta? Puede ser ojalá o sea yo sé lo que creo por eso que en la judicatura ¿Usted votaría por Álvaro Celeste? Si tuviera la oportunidad sí yo conozco a Álvaro Celeste muy bien una persona conozco sus votos morales fui amigo de su papá o sea y trabajamos en la junta mucho tiempo o sea que es una probada se nos acabó el tiempo mil gracias por su comparecencia lo hicimos madrugar yo me levanto temprano para mí y vamos a tener siempre que contar con su opinión para entender temas tan importantes para la sociedad dominicana como este pausamos y volvemos con Antonio Siriaco nuestro decano de economía de la UAS y asesor de este programa de la UAS y asesor de la UAS y asesor de la UAS y asesor